Vamos acá en La Razón de Vivir, estamos con Johnny. Johnny, ¿qué dices? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿El fútbol? Espectacular. ¿Y dónde está Johnny? Encargado de carpintería. ¿Cómo va la carpintería? Bien, bien, bien. ¿Todo tranquilo? Saludo a mi mamá y a mi privado Bacarela. Muy bien, vamos. Igual que mi hija, mirá. Qué grande. Bueno, seguimos acá. Estamos en La Razón de Vivir. Los chicos están con las mejas. Mirá que viene, viene, viene. Ya está, llevándolas muy bien las maderas. Ordenando todo. Leña. Panadería. Acá estamos haciendo banco. ¿Qué estamos haciendo? Estamos armando un cofre. Mirá, un cofre. Impresionante los chicos. Una maravilla. Las plantitas. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Interiores. Interiores. Con mi hermano y otra mamá. Mirá, mirá. ¿Qué estamos haciendo al sector? Mirá la familia unida. Qué bien, ¿eh? Qué lindo. Mirá, recupera. Los hermanos recuperándose. Mirá qué lindo, ¿eh? Qué grande. Vamos todavía. Ahí estamos, ¿eh? Acá estamos en la entrada. Parece que está seria la cosa en la entrada. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué grande, bien. Recorriendo la razón de vivir. Un lugar lindísimo donde los chicos se recuperan. Donde todos se recuperan. Acá está, Pérez. Ahí, bueno, lo mostramos. Miren. Ahí está. Lleva la mesa. Muy bien. A ver. Mamana. El técnico de fútbol. ¿Cómo anda el técnico? ¿Bien? ¿Está tranquilo? Entonces, en el Santa Fe, estamos refaccionando el sector. Sector, refaccionando el sector. Nos vemos. Chau.